Confiar en el otro desde pequeños actos cotidianos. Creer en su palabra, en sus saberes, en sus gestos, en lo que producen sus propias manos. Alimentar la confianza y a la vez ser confiables. Bajo esta premisa se realizó la edición 22 del Bazar de la Confianza, un escenario para mostrar y demostrar que a través de acciones colectivas se hace posible la construcción de una sociedad con esperanza, que coopera y avanza. Un evento de Confiar Cooperativa Financiera, que cada año consolida redes y alianzas, potencia la diversidad y suma propuestas y voluntades en torno a un propósito superior, el bien vivir. Además de cultivar la confianza, nos permite encontrarnos, compartir, aprender, ver cosas diferentes y aportar. Hemos sentido que ha venido también muchas personas a mirar cuáles son los productos de la federación, el esfuerzo y el compromiso de los firmantes de paz desde los territorios, porque creo que también entienden de que un producto no es solo eso, sino que detrás del producto está también todo el compromiso y el esfuerzo en el territorio de los firmantes. Muchas de nosotras ya tenemos nuestras familias, nuestros niños, yo principalmente tengo un niño de 5 años, feliz, feliz de tenerlo, entonces yo creo que con esto estoy brindando mucha confianza. Sé realmente que estoy cultivando, se lo puedo decir al consumidor con total tranquilidad, que lo puede consumir porque son productos limpios y libres de agrotóxicos. Es ver que ellos confían en nosotros y es un apoyo muy gratificante. No nos va a basar una en la forma que se demuestra confianza, la confianza que tiene el uno, el otro, alrededor de nuestros procesos, porque los compran sin conocernos y esa es una forma de confiar en el otro. Yo creo que no hay mayor prueba de confianza que sentarse a comer de la mano de otro. Es también una oportunidad para que la gente encuentre esos productos que de pronto no se ha atrevido y a quien confíe en consumirlos. Lo lógico es que este espacio como de basar también se utilice como educativo, sobre la creación de conciencia en nuestra crisis climática en este momento. Mostrar a las personas de que en bicicleta sí se puede. Se hablaba de nuestros barrios, de la música que vivíamos. Los barrios, de la música que vivíamos. Los barrios. Y a todos los barrios Mil 16 h Si el tabaco se seca, el tabaco se muere. Mi acto de confianza hoy fue asociarme, porque considero que es la mejor manera de contribuir a una organización que a su vez contribuye a la ciudad y a mi entorno cercano. Decido confiar porque desde hace tiempos he querido ahorrar en una cooperativa y el día de hoy estuve acá en este evento que me pareció muy chévere, de mucha participación y ese me presentó la oportunidad, entonces de una vez me voy tranquila y confiada en el ahorro que voy a iniciar aquí en Confiar. Desde el hecho de venir y compartir un alimento, compartir ahí estamos viendo confianza. Uno a veces tiene una mirada muy cerrada, piensa que diversidad es pueblos indígenas, pero lo que yo puedo encontrar aquí es una diversidad en el pueblo antioqueño. Confiar tiene puesto un granito de arena con la gente, desde lo artístico, las apuestas agroindustriales, las asociaciones que tocan distintos temas, la paz, la economía, la sostenibilidad, pues yo creo que es una comunidad completa. Quedó claramente demostrado y además demostrar la capacidad que tenemos de hacer cosas bellas, de ponerle color, simpatía y alegría, haciendo de confiar un gran proyecto cooperativo que todos los días se teje en las esperanzas y en la respuesta nuestra de hacer realidad todos esos sueños que la gente tiene. Por todo ello, en el Bazar de la Confianza 2023 pudimos mostrar y demostrar. Mostramos conocimientos, proyectos, talentos, ideas y emprendimientos y demostramos que le apostamos al trabajo creativo y colaborativo, que cuidamos el planeta, que el camino hacia la paz es posible, que podemos construir vínculos con permanencia y que la confianza en el otro no solo puede restaurarse, sino también multiplicarse. En el Bazar de la Confianza 2023 demostramos que es tiempo de creer, crear y confiar. En el Bazar de la Confianza 2023